esta historia comienza con nuestro protagonista llamado don jugando un juego de realidad virtual en donde junto a su equipo acababan de terminar un evento especial y ya se estaban retirando pero el muchacho decide quedarse conectado para abrir su recompensa y ver qué es lo que contiene al abrir el cofre se percata de que es un boleto para transmigrar directamente al juego llamado sure esto decepciona un poco al prota pero aún así por curiosidad decide darle en aceptar de modo que un agujero negro comienza a aparecer y lo succiona sin darle tiempo a reaccionar tras esto despierta en un campo que está ubicado al lado de la villa de los principiantes pero esto no tiene sentido para él por lo que decide apagar su dispositivo de realidad virtual sin embargo allí se da cuenta de que no puede desconectarse y más encima eso no es lo peor pues ve que se ha convertido en un monstruo esqueleto con las estadísticas más bajas de todo el juego de esta manera es que don sin hallar respuestas para esto se le ocurre una idea decide intentar subir de nivel matando a los monstruos más débiles que existen dentro del juego pero esto le fue imposible pues cuando se enfrentó a un slime este lo derrotó fácilmente y lo mismo ocurrió cuando se topó con un goblin y un esqueleto que poseía su mismo nivel el prota totalmente deprimido no entiende el punto de esta transmigración y es que el slime que lo derrotó un par de veces ya alcanzó el nivel 2 mientras que él sigue estando igual esto le hace saber que lo único beneficioso de este cuerpo es que puede resucitar si es que llega a morir de todas formas don no se da por vencido e idea una brillante forma de adquirir experiencia por lo que va a buscar un par de jugadores y los empieza a provocar sin razón aparente haciendo que ellos se le lancen pero el prota los dirige a un sector donde habían más esqueletos el jugador sin muchos problemas comienza a acabar con todos los monstruos a lo que el prota observa esto de lejos tranquilamente con una leve sonrisa en el rostro ya que con este acto él está ganando experiencia indirectamente al estar cerca de esta matanza aquello vuelve a animar a la calavera pues su plan salió como se lo había imaginado logrando en un instante subir de nivel 1 a nivel 2 sin mucho esfuerzo y sin siquiera luchar allí menciona que lleva 10 años siendo un jugador por lo que estos trucos él se lo sabe de memoria es así que el prota se propone a descubrir la verdad que hay detrás de su transmigración pero antes recuerda que debe saldar cuentas con el slime y matarlo un par de veces pues no olvida la tremenda humillación que le hizo pasar cuando éste lo derrotó fácilmente de esta forma es que pasados unos días se nos muestra el foro internacional del juego donde estaban varios jugadores nuevos reclamando sobre un misterioso esqueleto de nivel 5 ya que estaba acosando a todos los novatos y no los dejaba recolectar experiencia como se debe hay una guerrera de nivel 25 entra a la discusión algo molesta diciendo que no es posible que un error del juego impida a la gente nueva a jugar tranquilamente por lo que ella personalmente se compromete a ir a acabar con ese odioso monstruo es así que vemos de nuevo el prota quien plácidamente se encontraba tomando un pequeño descanso y a su lado estaba el slime con varios esqueletos sirviéndole como si se tratasen de sus esclavos puesto que don se tomó el tiempo de domesticarlos para que así pudieran seguir sus instrucciones sin embargo justo ahí por sus espaldas se comienza a acercar a alguien desconocido tratándose de nada más y menos que de la guerrera quien se había comprometido a acabarlo y sin aviso alguno arrasa con todos sus esqueletos sirvientes de un solo ataque el prota totalmente indefenso sabe que le es imposible escapar aparte la mujer no le da tiempo ni de reaccionar porque de un salto se le instante con la pobre calavera tras unos minutos don renace con la mitad de su experiencia perdida esto le hace pensar que tal vez fue muy arrogante al creer que estaba seguro en ese sector además se promete a sí mismo vengarse de aquella jugadora tal cual como lo hizo con el slime ahí también comienza a analizar de que ya han pasado ocho días desde que transmigró al juego lo que equivale a dos días en el mundo real y aún no ha logrado encontrar la forma de desconectarse por lo que se comienza a inquietar creyendo que sus padres están muy preocupados por su ausencia no obstante comenzamos a observar justamente a sus queridos padres quienes se encontraban muy felices en una playa disfrutando de sus merecidas vacaciones además se nos muestra el celular del prota que no tenía ningún mensaje ni ninguna llamada perdida don ignorando esto procede a seguir con su plan de descubrir la verdad por lo que se propone subir hasta el nivel 20 ya que así podrá conseguir cambiar de clase o sea que podrá obtener un cuerpo humano y por ende le será más fácil cumplir con sus objetivos de este modo es que comienza a matar monstruos de bajo nivel una y otra vez sin cesar hasta que logra llegar al nivel 20 por lo tanto ahora sólo necesita ir hasta la ciudad central ya que allí es el único lugar donde un jugador puede solicitar su transferencia de clase rápidamente se dirige a las puertas de la ciudad pero justo en la entrada es detenido y no sólo eso sino que el guardia lo mata diciendo que no se permiten monstruos no identificados por lo cual el prota renace otra vez con la mitad de su experiencia siendo solo de nivel 10 esta situación desespera a la calavera pues no sabe qué hará para poder entrar a la ciudad de todas maneras él es un tipo tenaz y más temprano que tarde se le ocurrirá una forma de solucionar esto es así que se nos comienza a mostrar otro lugar denominado como valle de los lobos demonio allí había un grupo de jugadores muy decepcionados por no ser capaces de derrotar a un lobo pero allí ven que otro grupo esta vez de calaveras empiezan a acercarse a la misma bestia y sorprendentemente tras una ardua batalla logran derrotarlo y se lo llevan en sus hombros esto nos deja totalmente descolocados pues unos simples esqueletos lograron lo que para ellos es imposible además de que nunca antes habían visto que un monstruo se pusiera a eliminar otros monstruos por lo que creen que se trata de un bug extraño ya que no hay otra explicación para esto tras esto vemos como un nuevo jugador comienza a iniciar sesión en el mundo de azure donde una pequeña hada le da la bienvenida al tutorial explicándole cómo se desarrolla este juego mencionándole que azure es un juego de realidad virtual con características de cerebro inmersiva o sea que podrá sincronizar sus cinco sentidos para experimentar fielmente todo lo que realiza como por ejemplo degustar las ricas comidas u oler las diferentes fragancias de las flores además le comenta que si lo desea puede entrar a una academia para desarrollar sus propias habilidades pero esto debe hacerlo después de elegir una habilidad entre las cinco disponibles que pueden ser el manejo de elementos la domesticación las artes marciales la ingeniería o el control de la mente luego de esta breve introducción se procede a enviar al jugador al campo de novatos por lo que el muchacho muy animado decide embarcarse en esta nueva aventura sin embargo nada más al entrar se topa con una pandilla de esqueletos que lo estaban esperando el muchacho angustiado cree que hay un error y que se equivocó de lugar pues los monstruos son todos de nivel 10 hacia arriba mientras que él es solo de nivel 1 pero esto no es impedimento para los esqueletos que comienzan a rodearlo y lo atacan ferozmente minutos después se ve a los esqueletos muy felices con los objetos que han recolectado y se dirigen hacia el prota como jefe preguntándole qué deben de hacer con el botín pero don solo les da varios folletos ordenándoles que los distribuyan entre todas las calaveras les dice que allí están las instrucciones de cómo actuar si se enfrentan a un jugador de más nivel solo deben seguir las simples reglas siendo éstas la de huir cuando vean que no pueden ganar y si hay un jugador con cinco niveles más deben luchar 10 contra 1 así podrán vencerlo también les recuerda que si huyen deben elegir una dirección diferente para escapar ya que los jugadores no podrán alcanzarlos debido a que los esqueletos tienen mayor velocidad asimismo les indica que cuando haya alguien de nivel 30 o más deben atraerlo al campo de goblins y dejar que ellos hagan el trabajo sucio pues así también ganarán experiencia indirectamente acto seguido el prota se llena de orgullo por elaborar el manual y así poder ayudar a los de su especie pero ahí sus subordinados le dicen que tienen un pequeño inconveniente con este plan comunicándole que no lo podrán seguir al pie de la letra porque ninguno de ellos sabe leer esto desconcierta al prota pero aún así se da el tiempo de explicarles detalladamente a todos los esqueletos tras entender las instrucciones muy contentos le dan las gracias por ayudarlos sin embargo allí don se dirige al gordito comentándole que la hora se irá y los dejará por un tiempo le dice que a partir de ahora él estará a cargo de la pandilla en su ausencia el pequeño algo triste le pregunta a dónde se dirige y porque los deja así de repente el prota procede a explicarle que el mundo de azure es tremendamente grande en donde se interconectan toda clase de culturas por lo que irá personalmente a experimentar todo esto también le dice que no se desanime pues cuando logre alcanzar cierto nivel podrá seguir sus pasos así contemplará con sus propios ojos todo este maravilloso mundo del que le está contando tras esto don toma su bolsa y se marcha lentamente diciéndoles que sigan sus instrucciones y que espera que tengan una larga vida para que cuando regrese puedan reencontrarse una vez más no obstante esta emotiva despedida queda arruinada pues el prota se devuelve a los pocos minutos debido a que tomó la bolsa equivocada y no la de él que posee los objetos para realizar su cambio de clase de esta manera es que se nos comienza a mostrar otro lugar donde había un conejito escapando ya que una jugadora estaba tratando de atraparlo para domesticarlo como su nueva mascota y cuando ya lo tenía acorralado le lanza el hechizo pero justo ahí llega don que de una patada quita al conejo provocando que el hechizo caiga sobre él convirtiéndose así oficialmente en su mascota al instante una ventana le indica a la muchacha que ha domesticado su primera mascota y que éste será su compañero de ahora en adelante por lo que ambos serán inseparables esto justamente era lo que la calavera había planeado quien queda muy feliz por haberlo conseguido pero la que no estaba para nada contenta era la chica que desconsoladamente se larga a llorar don se le acerca y llamando la maestra le pregunta el por qué llora de esa forma ella responde que quería de mascota un conejito y no un feo esqueleto que la hace sentir miserable haré un pequeño alto aquí para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho dale like al vídeo comenta y compártelo para que más gente pueda ver esta gran historia y por último te comento que active las membresías en donde si lo deseas puedes unirte para brindarle apoyo al canal dicho esto prosigamos con esta maravillosa historia esto por dentro en cabrón al prota que ve que su nueva maestra es una persona muy superficial pero lo deja pasar y procede a inventarse una historia para tranquilizarla y así deje de llorar mencionándole que hay una muy buena razón del porque empujó al conejo para hacer el el domesticado le expresa que él en realidad es un príncipe extraordinariamente guapo y amaba profundamente a una princesa pero aquel amor no era visto con buenos ojos por los demás de forma que lo separaron a la fuerza y sólo podían comunicarse a través de cartas enviadas por sus guardias sin embargo nunca imaginó que la princesa se terminaría enamorando de su guardia y que estuvieran planeando secretamente fugarse juntos para vivir su amorío tranquilamente pero todo cambió pues ella no esperaba que el guardia aún mantuviese su lealtad con su príncipe por lo que escapó a duras penas de la princesa trayendo consigo una última carta para él esta carta no era una común y corriente sino que la princesa se encargó de maldecirla lo que provocó que él se convirtiera en un esqueleto y que fuese denigrado por todas las personas es por ello que se juramento deshacer esta maldición para luego vengarse personalmente de aquella mujer tras contarle esta tremenda y elaborada historia el prota se dirige respetuosamente a su maestra le pregunta si ahora que sabe toda su verdad será capaz de ayudarlo a cumplir esta difícil tarea mencionándole también que todo esto es parte de una misión ultra secreta que a veces aparece en el juego la chica alucinada con este relato le dice que por supuesto lo ayudará a reencontrarse con su fiel guardia pero don le dice que eso no será posible porque él ya no existe debido a que murió ante esto la muchacha decepcionada le comenta que entonces no podrá ayudarlo pero ahí la calavera corrige inmediatamente sus palabras y le dice que en este mundo todo es posible por lo que hay una forma de poder revivir a su querido guardia sin ningún problema esto vuelve a animar a la muchacha quien procede a presentarse con el nombre de pau pidiéndole también que de ahora en adelante la cuide como un buen príncipe esqueleto de modo que ambos muy contentos parten de aquel lugar rumbo a sus nuevas aventuras el primer lugar al que se dirigen es a la ciudad central puesto que el prota necesita cambiar de clase allí vuelve a encontrarse con el guardia pero esta vez lo deja pasar ya que ahora es una mascota eso sí le dice a la jugadora que para entrar a la ciudad todas las mascotas deben de llevar su correa rápidamente se coloca una en su cuello para por fin poder entrar a la ciudad pau queda maravillada por el lugar ya que allí se puede encontrar de todo tal cual como en la vida real por lo que decide comprarse un té con leche pero al ver su cartera nota que no tiene dinero suficiente más don muy amable le dice que no se preocupe ya que como él es un príncipe posee muchas riquezas por lo cual le compra su bebida recordando en silencio que ese dinero lo consiguió asaltando a los novatos ella se encontraba tomando su té plácidamente cuando de repente escucha un fuerte altercado tratándose de un jugador que se había tropezado con una muchacha que cargaba frutas éste le gritaba que no fuera tan estúpida y que se fijara bien por donde camina tratándola como una npc inútil que solamente sirve para arruinar el juego su compañera del tipo intenta calmarlo diciéndole que no es justo que se desquite con ella ya que no tiene la culpa de que una manada de esqueletos lo asaltara y robaran todos sus materiales esto claramente era obra de la pandilla del prota pero él simplemente se hace el desentendido le dice a pau que se vayan pues esto no es de su incumbencia pero ella ya no estaba y es que se había puesto en medio de la discusión para tomar a la muchacha y defenderla diciéndole al jugador que se disculpe de inmediato con ella por tratarla mal y arrojarle sus frutas pero el tipo contesta diciéndole que quien se cree para hablarle de esa manera menospreciándola con que es una simple novata de nivel 10 y que no tiene idea del juego además se le acerca de frente para dejarle en claro que no se disculpará ni ahora ni nunca tras esto se da la vuelta y se marcha diciendo que no discutirá más pues está claro que es otra estúpida no obstante justo ahí llega el prota que a toda velocidad le da un tremendo cabezazo en el estómago excusándose de que no estaba atento por donde venía y que accidentalmente lo chocó también le recuerda que lo oyó insinuar que si alguien tiene un nivel más alto puede hacer lo que le plazca por lo cual le hace saber que él es de nivel 34 o sea que lo supera por mucho y por ende no se va a disculpar ante un pobre sujeto que claramente es inferior a él pero este altercado estaba lejos de terminar dado que por detrás se acerca la chica de las frutas en donde muy ofuscada comienza a increpar al tipo que aún no se recuperaba del golpe le dice que debe pagarle por sus frutas y disculparse o de lo contrario no responderá por lo que va a ocurrir el sujeto tercamente le responde que está loca si cree que él le pagará por lo cual la muchacha procede a tomarlo y darle una tremenda paliza al frente de todos ante esto los guardias llegan al lugar y se llevan arrestado al tipo que por lo demás estaba todo machucado una vez terminado este altercado la rubia junto a pao y el prota van a tomar un café juntos pao le dice que afortunadamente el guardia se llevó detenido solo al tipo a pesar de que ella lo estaba golpeando pero la rubia responde que no es casualidad debido a que el guardia es un buen conocido de ella allí el prota le menciona que nunca antes vio a una npc comportarse así de enérgica a lo que ella rápidamente contesta que más raro es encontrarse con un esqueleto de nivel 34 esta respuesta hace sospechar a don de que tal vez ella sea una transmigrante al igual que él no obstante el esqueleto se hace el desentendido diciendo que el igual es un npc y que las razones del por qué es de nivel 34 la sabe perfectamente su maestra allí la rubia le expresa que no es necesario que le dé explicaciones ya que cree que es una buena persona además procede a presentarse como yukyu dándoles una tarjeta donde pueden encontrarla les dice que posee una frutería muy conocida en la ciudad por lo que si necesitan cualquier cosa le digan ya que tiene muchos contactos de toda clase incluso funcionarios de alto mando de esta forma es que yukyu se marcha y el prota le comenta a pao que al parecer tienen una tarea oculta puesto que en el mundo de azure hasta la más mínima misión puede tener una gran recompensa recordando que en la temporada 3 hubo un jugador que ayudó a un anciano a realizar una tarea sencilla y la recompensa fue tan grande que consiguió convertirse en un gran maestro asesino es así que luego de caminar por unos minutos llegan al famoso salón de transferencias al entrar ven a una gran multitud de jugadores haciendo diferentes tipos de trámites allí la muchacha se desilusiona pues al igual que en la vida real deben sacar un número y esperar a que los atiendan donde la tranquiliza aclarándole que mientras más personas hayan más ventanas se irán habilitando por lo tanto no hay que esperar demasiado además aprovecha de contarle que están en una fecha especial ya que es el décimo aniversario del juego y habrá una misión principal que promete ser algo nunca antes visto pao le dice que ella justamente decidió entrar al juego porque se enteró de este gran evento allí el prota muy motivado le expresa que con su ayuda podrán superar fácilmente las misiones que les vayan apareciendo pero esta conversa queda hasta ahí pues llaman a don para ser atendido lo atiende una amable mujer que le pregunta en qué lo puede ayudar el prota contesta que desea una transferencia de clase y que ya posee todos los materiales requeridos la mujer lo invita a pasar a una habitación especial donde se hace esta transferencia don inmediatamente la sigue sabiendo que por fin logrará su tan esperado cambio de imagen por su parte pao se había quedado sentada esperando que su mascota terminara con su trámite y estaba en aquello cuando de repente una misteriosa ardilla le comienza a hablar le dice que al parecer su mascota se está aprovechando de ella descaradamente ya que es muy obvio que la utilizó para poder entrar a la ciudad y así poder realizar su cambio de clase además le recalca que esto podría traer graves consecuencias para el mundo de azure y que no entiende cómo es que lo sigue apoyando y actuando como si nada raro estuviera ocurriendo por último le hace saber que le envió una solicitud de amistad para que lo contacte a futuro ya que es muy obvio que esto terminará muy mal y necesitará ayuda para detener a ese monstruo tras esto la ardilla se marcha dejando a pao altamente preocupada pensando si acaso fue tan ingenua para dejar que el prota se aprovechara así de su confianza sin embargo justo ahí llega don muy alegre diciéndole que su cambio de clase fue todo así de su confianza sin embargo justo ahí lo hizo un éxito ah 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 ah